Nunca estamos solos. ¿Cómo podemos mostrar hospitalidad de acuerdo con 2 Corintios 6.13? Así que, les hablo como si fueran mis hijos. Correspondan a nuestro amor y también abran de par en par sus corazones. Pasemos tiempo juntos. Tratemos de incluir en nuestras actividades sociales a diferentes hermanos y hermanas, sobre todo aquellos que pudieran sentirse solos. Queremos abrir de par en par nuestro corazón en especial con ellos. ¿Hay alguien en nuestra congregación con quien pudiéramos ser hospitalarios? Hay ciertos momentos del año en los que algunos hermanos agradecerían tenernos cerca. Por ejemplo, a quienes tienen familiares no testigos, se les pueden hacer difíciles los días de fiesta. Para otros, hay ciertas fechas que son muy dolorosas, como la del aniversario de la muerte de un ser querido. Cuando les dedicamos tiempo a estos hermanos, les mostramos que nos preocupamos sinceramente por ellos. Hay muchas razones por las que un cristiano a veces pudiera sentirse solo. Pero no debemos olvidar que Jehová sabe muy bien cómo nos sentimos. A menudo usa a nuestros hermanos para darnos lo que necesitamos. Mateo 12, 48 a 50 menciona. Él le respondió al que le había avisado. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo. Mira, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Por nuestra parte, nosotros podemos mostrar que lo agradecemos, esforzándonos por apoyar a nuestra familia espiritual. Sin importar cómo nos sintamos en algunos momentos, nunca estamos solos. Porque Jehová está allí, a nuestro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.